Ver noticias Toda la información del oeste Conduce Eduardo del Bono Muy bienvenidos a este acontecimiento tan importante para nuestro pueblo Gracias por la invitación Agradecemos la presencia de autoridades municipales De los protagonistas de este gran evento que son ustedes Los integrantes de esta gran familia Que es la Secretaría de Desarrollo e Integración Social Es un gran comienzo a esta inauguración de este nuevo edificio Donde la buena energía y los buenos corazones Estarán a disposición de nuestro querido Merlo Con un fuerte aplauso Hace uso de la palabra La señora Secretaria de Desarrollo e Integración Social Carina Menéndez La verdad primero quiero agradecerle a las chicas de la Secretaría Que se ocuparon de todo esto Yo tengo un perfil un poco más bajo Se lo sabe No teníamos pensado hacer algo tan grande Pero cuando empezamos a ver a dónde nos mudábamos Cuál era la historia Acá fue mi primer trabajo en la Municipalidad de Merlo Yo arranqué trabajando en el Juzgado de Faltas En el viejo Juzgado de Faltas Que era acá Nada que ver a lo que es hoy Pero la verdad es que tengo un sentimiento súper especial Tengo muchísimos recuerdos muy lindos de esa época Así que cuando decidió el intendente cederme humildemente Sin ninguna obligación ¿Qué nos pasaba a nosotros? Nosotros estábamos en un edificio que para mí yo me sentía totalmente ajena En un edificio que nos habían hecho mucho daño Pero no a nosotros Porque la verdad es que a mí que me hagan daño me tienen sin cuidado Pero sí al pueblo de Merlo Ahí uno iba a mendigar algo Cuando en realidad no era el hecho No es la tarea que debe hacer una Secretaría de Desarrollo Entonces bueno, empezamos a buscar, a buscar, a buscar Salió la posibilidad de estar acá Y yo siempre digo lo mismo ¿Por qué no darle lo mejor al pueblo? ¿Por qué siempre tienen que estar en un lugar escondido, alejado? ¿Por qué no a una cuadra de la estación? ¿Por qué no con un montón de lugares? No, porque es una realidad Siempre dejar una acción social Que no se llama más así Que ahora voy a decir formalmente el nombre Como en el último lugar Como en el lugar que nadie pensaba En alguien que no tiene nada Porque total viene a pedir una bolsa de mercadería Porque viene a hacer un montón de cosas Que nos suma Yo creo que es todo lo contrario Y nosotros lo venimos diciendo Y lo venimos demostrando En todo lo que estamos haciendo Obvio que veo las mejores caras Las que estuvieron con nosotros desde toda la vida Pero también veo un montón de caras Que estaban antes cuando yo trabajaba acá Y la verdad que me recontra emociona Que Gustavo haya podido lograr esto Y poder bajarnos a nosotros Que nosotros tenemos que ser distintos Nosotros le tenemos que abrir el corazón El alma Y ponerle todo a todo esto A mí no me importa con quién trabajaron La verdad A mí me tiene sin cuidado Y tengo un equipo Que volvería a elegir mil veces Con aciertos Con errores Nos estamos conociendo Pero para nosotros esto es nuevo Más allá de que yo haya laburado Muchísimos años en la municipalidad Y en empresas privadas Y todo Pero es nuevo Yo solo quiero agradecer A todo el que nos ayudó a llegar A todo el que no nos ayudó a llegar Pero que hoy están acá A la militancia de Grande Merro Para mí Grande Merro es todo Porque no soy una persona política Nunca estuve en política Siempre apoyé a mi familia Que es lo más grande que tengo Y cuando Gustavo decidió Entrar en este sueño Que era de todos Dije Yo abandoné todo Quiero Quiero agradecer A todos los concejales Que están acá De los bloques propios Y los no propios Que sí Estamos todos juntos Para que no me avance Quiero agradecer A mi secretario A Illo A Illo Lo enfermo Todos los días de mi vida Fue lo peor que le pasó a él Porque no soy mami Creo Porque un día me dijo Sí, Kari Vení Ahora no sabe cómo decirme Que me vaya Pero Altanito Altanito que juró Hace poquitito En salud pública Que es un amigo De toda la vida Y que está dejando El alma Igual que todos nosotros A Enzo Enzo Vitale Es una persona Muy importante Para Grande Merlo Es una persona que Nos ordenó Cuando realmente Éramos un quilombo ¿Qué es lo que nos pasaba? Nosotros íbamos para adelante Nosotros nos decían Hay que llenar allá Y allá íbamos todos Y la verdad que Éramos tremendos Llegamos igual Pero Enzo nos tuvo mucha paciencia Nos enseñó El arte Este de Conocer al otro De ver Que el otro también Podía tener la razón Así que yo te quiero dar las gracias Porque Fue una de las personas Que más me ayudó Para que yo esté Donde esté Porque la verdad que Es una realidad Y creo que nunca te lo agradezco Y nunca te lo agradecemos A Marianito Que me volvió Súper católica Porque cuando uno es rebelde Es rebelde Entonces bueno Me van ordenando Y ahora voy a la iglesia A ayudar ¿Cómo te vas a ayudar? ¿Cómo te vas a ayudar? Acá Sigo Adelante mío Una persona Que decimos que Nosotros vamos Por la no lista Que se llama Eduardo Alessi Que también Me ayudó un montón Cuando Yo soy muy calentona Todo el mundo lo sabe Y cuando yo me enojaba Por algo Él me decía Vamos Vamos con la no lista Porque nosotros nunca Estábamos en ningún lado Entonces siempre estábamos Y tenemos nuestra foto De la no lista A Pablito Rendich Que me peleo Me peleo Porque me caliento Con Pablo Pablo es un amigo mío Pablo es amigo De la infancia De Gustavo Él era De los galancitos Del colegio A todos los compañeros Que se sumaron ahora A los que vienen Peleándola con nosotros A los que se sumaron A pelearla ahora A los que están poniendo El corazón En cada actividad Que hacen A los que se la jugaron Porque estaban En la gestión anterior Y pusieron todo Para que nosotros Estemos acá A mi mamá A mi hija A mi mamá A agradecer A mi hermano Mi hermano Es el único Que genera Sigo con mí Es el único Que genera Que yo le diga Que decía Lo que es no Es el único Que no está acá Pero bueno Tenía que hacer Otra cosa Entonces No voy a perdonar Gracias Soba Gracias a todos Los que están acá Gracias a los que me bancan En todas mis locuras Gracias Marito Que ahora les va a cantar Después Y eso que no estamos En verano Porque él Seguida se clava La zunga Y gana como loco Gracias Marito Marito es un militante Que se sumó Con nosotros también Que dejó La vida entera Que la pasó No más ayuda Para que ellos Me deban algo La verdad que yo Les debo A cada una De las personas Que están acá Gracias Mari Gracias a los chicos Gracias a todos Gracias María Elena Gracias ahí atrás Que mi mamá No quiso venir Porque dijo que hacía frío No vino Ni mi mamá Ni mi hermano Así es como Me tienen en esta casa Piénsenlo ustedes A ver si está bien Que vengan acá Gracias Solamente gracias Y estamos a disposición De cada momento Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Ver noticias Toda la información Del oeste Conduce Eduardo del Bono